Cuando en marzo de 2020 llegó el coronavirus, Raúl tuvo que replantearse su forma de vida. Abandonó el piso tutelado de Madrid para volver a la casa familiar. Y tras unos meses de total confinamiento, decide dar un cambio radical a su proyecto vital. Dando el salto a una vida independiente en su pueblo y su comunidad vecinal, todo ello con la ayuda y apoyo de un asistente personal. Camarma es un pueblo de la Comunidad de Madrid en el que la vida es muy amable. Pero al igual que en otros lugares, queda mucho por avanzar en el ámbito de la accesibilidad. Raúl se siente incluido y valorado. No suele haber barreras mentales. Con la mayoría de vecinos y vecinas, tiene una convivencia fluida. Se relaciona con espontaneidad y participa activamente en distintos movimientos culturales, artísticos y medioambientales del municipio y la comarca. Sin duda, convivir con la diversidad hace que los lugares se transformen y sean más ricos, más humanos, conscientes de la fragilidad y mucho más amables. Pero para que esto ocurra necesitamos asistencia personal, que debe garantizar la ley de dependencia, transporte público, caminos seguros, accesibilidad universal y espacios de encuentro y socialización. Y así se lo solicita Raúl a su alcalde.